La Feria de Cali se hace con músicos, no queremos más burlas, no queremos más juegos, no queremos que nos sigan pisoteando de esta manera. Que todo el mundo te cante, que todo el mundo te mire. No, lo siento Cali, no todos podemos cantarte. Es un poco triste, pero como siempre nos informan de Corfe Cali que no hay recursos para la Feria 66, en especial para nosotros los de acá. Parece que cantarle a Cali con dignidad no es privilegio de nosotros. Y parece que este año tampoco vamos. El movimiento constante de Corfe Cali con los compromisos de Feria. Actualmente hay algunos artistas quienes les deben dinero del 2021, del 2022. Ahora nos han ofrecido un dinero antes de la Feria, pero no nos dan garantía por el resto del dinero. Y no queremos estar en marzo, abril, mayo, cobrando como limosneros, que no es digno y no es justo. Si pusieran su voluntad nos podrían pagar a todos el 100% antes de la Feria. Pero siempre aducen que hay que presentar un informe de gestión, un informe de que se hizo el trabajo. Entonces todo esto lo hacen, no sé con qué intención, si trabajar con ese dinero mientras lo pagan o algo turbio ahí por allí. Y es lo que estamos tratando de combatir en esta administración que termina y haciéndole un llamado afectuoso a la nueva administración para que esto no se repita. Desde la gobernanza queremos justicia y queremos en este momento que las IAS hagan presencia en todo este proceso por el respeto y la dignificación de nosotros, los artistas, de nosotros, los músicos, de las orquestas, de las agrupaciones. La música, el artista, el arte se respeta. Nosotras somos aún damnificadas de Corfecali, una entidad tan nuestra que ha sido tanto respeto y nos duele mucho. Jamás, y quien me conoce sabe que no toco el tema mujer, pero sí nos duele mucho el ser mujeres y el ser las últimas, o sea, que aún se diga que ni siquiera nos deben. Duele mucho porque somos artistas, porque le hemos dedicado la vida a la música, a la cultura de la ciudad y merecemos otro trato, porque somos patrimonio, porque somos las mujeres salseras, porque hicimos un evento maravilloso. La desconfianza que se tiene con Corfecali, esa garantía en estos momentos nosotros no la tenemos. Nosotros hemos tenido innumerables reuniones, hemos trabajado jornadas largas, conceptualizando precisamente para Corfecali y para la ciudad que haya una buena convocatoria acorde a las necesidades del premio musical. Y con Corfecali ya llevamos diferentes reuniones de conversaciones que apunten a que haya unas condiciones realmente asequibles y beneficiosas para nuestro premio. Si estamos en la capital de la salsa, pues el patrimonio son los artistas salseros. Que la alcaldía, que la Secretaría de Cultura tenga en cuenta eso y que el trato que nos den sea respetuoso, como lo dije ahora, digno, que los pagos sean de manera adecuada y justa. Si ellos dijeran, les damos el sesenta y nos esperan por el cuarenta, de pronto se podría uno someter a eso. Pero ni siquiera el cincuenta, cincuenta, están ofreciendo cuarenta ahora y sesenta, quién sabe cuándo. Esa es nuestra preocupación y esa es nuestra lucha en este momento. Iríamos con el cuarenta si nos garantizan a través de un contrato con una fiduciaria o con un operador que facilite el dinero, que sea el garante, que haya un contrato firmado serio que nos garantice que nos van a dar el sesenta por ciento. Ahí sí iríamos. De lo contrario, hemos decidido no participar. No participaríamos y pues para el alcalde eso como que a él le resbala porque a él no le gusta la salsa caleña, a él le gusta la timba cubana. ¿De él qué haría? Él va a traer artistas de Jamundí, de Palmira, de Manizales, hasta de Bogotá. Y él va a traer artistas de Cuba porque él ya los trajo. Y él hace su feria. Pero eso sería desastroso, catastrófico para la imagen de nuestra ciudad, para el gremio musical y para el patrimonio cultural.